Pedir también a nuestra sección de Musicoterapia Austria Elizabeth está con nosotros La licenciada en psicología Y psicoanálisis Musicoterapia para estudiar ¿Cómo que musicoterapia para estudiar? A ver, platícame cómo estás ¿Cómo crees que tu mejor instrumento Para este regreso a clases es tu celular Y unos audios? Buenísimo, vamos a regresarles Pero el celular para estudiar Claro, tu celular y tus audios No, para chatearlo Eso sí, agarra tu celular Y ponlo en silencio Para que no te entren las notificaciones Ni llamadas de chat Ni nada por el estilo Sale Entonces, ahora sí Lo que yo recomiendo La música Entra directamente a tu lóbulo frontal Que estimula la concentración Entonces, haz de cuenta Que el aprendizaje Entra directo por la música También estimula tu lóbulo temporal Que es el que favorece Las funciones matemáticas Y la resolución de problemas Etcétera ¿Sale? Entonces, cuando tú escuchas música Favoreces la concentración Y estás más tranquilo Y más dispuesto para aprender Muy bien ¿Qué recomiendo? Primero, identificar tu canal de aprendizaje Si eres auditivo Si eres kinestésico O si eres visual Visual Si eres visual Entonces, te agarras unas tarjetitas de colores O una pluma de colores Y en cuanto estés escribiendo con la música Por cierto Este Entonces, cuando ya tengas que llevar ese conocimiento a la práctica Vas a recordar los colores Y la música que estás escuchando Si eres una persona visual Entonces, lo que va a pasar Digo, perdón, auditiva Lo que va a pasar es que cuando escuches la música O cuando recuerdes la música en tu salón de clases Porque allá no te vas a poner el audífono Este Cuando recuerdes la música en tu salón de clases Vas a recordar Ah, sí Esto es cuando estás escuchando esta canción Es esto Y si eres una persona kinestésica Vas a recordar lo que estabas escribiendo Mientras escuchabas música Y siempre vas a tener presente la música Este Ahora sí Lo que recomiendo es No músicas con letras O sea, toda la música instrumental que quieras Pueden ser notas altas Pueden ser volúmenes altos Pueden ser lo que sea Pero que sea música sin letra Para que no te distraigas En la No te concentres en la letra de la música Sobre todo si es una canción Que te súper fascina Ajá Pues obviamente luego dices Este Te concentras más en la letra de la canción Que en lo que estás estudiando Ok Pero si es una música instrumental Te favorece para Te favorece Nada de rock Sí puedes usar rock Siempre y cuando no tenga una letra cantada O sea Hacia agresiva Ajá Y este También Si es una música Si es música en inglés Que no es muy conocida O sea O de un idioma que tú no conoces Sale Pero puedes escuchar Porque no te concentras Tanto en la letra Este Pero Pero si Si es tu canción El idioma que hablas Es español Y te pones una canción en español Al rato vas a estar cantando Y ya no estudias Entonces Exactamente Tranquila Ponerte a estudiar Padrísimo Las mejores horas de estudiar Las mejores horas No Pues es que todo Todo el tiempo Fíjate que se habla mucho Ceci De que uno tiene que tener Un lugar tranquilo Para estudiar Y todo el rollo Pero en las casitas Del infonavita Ahorita tenemos La misma sala En la que están viendo La tele Y en la que la señora Está cocinando Y todo Entonces Y escuchas al vecino Ajá También Y sabes que hago yo Me pongo los audífonos Y aunque estén en la sala Mis tres sobrinos Brincando y danzando Este Yo estoy concentrada Porque tengo los audífonos puestos Y no los escucho Eso sí Entonces mi esposo Mis hijos pueden estar Platicando ahí Y yo estoy estudiando Y no me desconcentren Exactamente Número telefónico Para las terapias 33 16 05 3164 Gracias mi muñeca Que te vaya muy bien Nos vemos para la próxima Gracias Gracias Bravo